¿Qué tal amigos? Aquí Jorge Roda comentando y aquí os traigo una MOAP en el mapa de Vilas en dominio con la que me saco con la MK14 silenciada y con fuego rápido y aquí está al lado mío Robles que es uno de los con el que juego la partida y me la saco Hola, ¿qué tal? Bueno, y aquí vamos a hablar básicamente en este gameplay un poquito analizar el Modern Warfare 3 y también los mapas, a ver y bueno, ¿qué te está pareciendo aquí? ¿Qué te está pareciendo Modern Warfare 3? Bueno, el Modern Warfare 3 es... Espera, espera, antes de decir nada llevo la MP9 y la MK14 como ya os he dicho, silenciada y con fuego rápido y de ventajas llevo siempre línea dura línea dura, cañero y llevo tirador bueno, las he dicho un poco en distinto orden pero bueno, y también después yo recomiendo siempre que la hagáis con un especialista y especialista, primero os pongáis asesino como llevo dos después yo me puse reconocimiento porque me la intentaba sacar pro pero vamos, podré poner vosotros prestidigitación y de tercera es opcional yo siempre me pongo escudo protector porque para los explosiones y bueno, aquí como ven vamos a analizar un poco el Modern Warfare 3 y los respawns, que como ven aquí me meto en subclaro los respawns y me empiezan a salir delante y entonces, pues vamos a hablar de esto ¿Tú qué opinas de los respawns del Modern Warfare 3? Bueno, los respawns los han fastidiado bastante porque son respawns que aunque tú estés, por ejemplo, tomando una bandera que te quede, como en este caso solo queda puedes estar tomando tranquilamente y que de repente te aparezcan tres detrás y que te maten y te puedan cortar una racha bastante buena y aquí como podemos ver se mete claramente en sub respawn se mata a dos tan tranquilamente y el respawn no se cambia cuando se tendría que cambiar como pasaba en el caso del Modern Warfare 2 luego, muchas veces los respawns son como muy imprevisibles porque puede ser que estés mucho rato metiendo su respawn y te aparezcan todos los jugadores y de repente se cambia el respawn y ya no te aparezca nadie bueno, ya sabemos que en el Modern Warfare 3 demás vídeos y tal que el respawn lo cagaron completamente y ahora vamos a hablar de las rachas de muerte a mí las rachas de muerte ya lo contaron, ya lo anunciaron que no habría rachas de muerte porque a mí me parece una tontería porque las rachas de muerte lo único que hacen es ayudar al malo al no o sea, y lo que más me jode es última batalla porque ya anunciaron que no iba última batalla que no había y también la que me jode bastante es la de mano del muerto porque teniendo esas rachas por ejemplo pues te puede cortar una racha por una C-130 te queda una baja y te toca el manco que explota contigo y mueren pues yo miro básicamente lo mismo que tú porque son rachas ya me ha pasado varias veces de sacarme una racha bastante buena y de repente que me llegue y me la corte por ejemplo mucha gente se le oye la llama la mano del manco porque la lleva muy poca gente que sobre todo suele ser de niveles bajos luego también última batalla bueno, o sea tampoco me gusta mucho pero no está tan mal no está tan mal como la mano del muerto pero la podrían haber suprimido también bueno y seguimos aquí con el gameplay y veis que sigo en su respawn y que no cambia no cambia tendría que salir en otro lado pero bueno los del model warfare 3 se ve lo que se pasan un poquito por el forro lo que hagamos los demás y bueno seguimos aquí matando, matando nos estábamos hinchando y bueno vamos a seguir hablando de las armas que te parecen están chetadas hay algunas armas malas hay buenas que te opinan bueno hay armas buenas como por ejemplo la CR que es la que se pone el arma por excelencia de casi todos los jugadores del model y a mi por ejemplo opino que la G36 mucha gente opina que es muy mala pero si sabes usarla es bastante buena porque yo me he sacado partidas bastante buenas con ella luego también armas así que no me gustan mucho son las FMG9 duales que son armas que a mi me parece están chetadas porque son te matan rapidísimo bueno y aquí como ven me he sacado aquí la MOAB racha de 24 y bueno aquí ya tenemos la MOAB ya nos volvemos un poquito locos pero bueno vamos a intentar matar algo antes de que nos mate bueno continúa y pues eso las FMG9 duales sobre todo las eso con un cambio un poco un poco brusco porque la individual tiene muchísimo retroceso y se te va muchísimo el arma y se puede matar con ella pero cuesta más las duales en cambio no tienen casi nada de retroceso para mi vamos y no se suelen no se suelen ir mucho y mucha gente que suele llevar las duales como como principal y eso son gente que no que molesta mucho creo a la gente que que se intenta sacar una racha buena con las armas bien bueno y ahora aquí como los jugadores así de PS3 es que acaban de salir los nuevos mapas para los que no tienen elite para comprarlos 15 bitos que valen en la store que te parecen los nuevos mapas bueno son son grandes parece que no son grandes bueno Piazza a lo mejor no es tan grande como los otros dos pero si parece es grande también porque tiene muchos cañejones y escondrijos por lo que te puede meter luego está Liberation que es bastante grande y los respawn los ha destrozado completamente aquí ya saco la MOAB y para lo que no lo sepáis la MOAB cuando tú sacas la MOAB tu equipo y tú tenéis puntos dobles de arma y puntos dobles de experiencia para para yo como aquí no lo saco enseguida pero vosotros si tenéis una MOAB y la sacáis sacarla cuando la saquéis sacarla cuando la tengáis porque tenéis puntos dobles para todos y bueno si continúa con los nuevos mapas bueno Liberation es un mapa basado en Central Park pero es muy grande para mi gusto al menos si yo creo que todos los mapas están así un poco grandes o es cuestión de conocerlos no sé bueno pero por ejemplo Liberation se han pasado para mi gusto bastante con él y los respawns son horribles porque reapareces es que en mitad del mapa ni un extremo ni nada es que en mitad del mapa y no se cambia el respawn nunca entonces estos estos días que los he tenido los he probado Liberation ha sido un problema me ha aparecido luego Black Box también es bastante grande y es el hogar de los camperos por excelencia porque hay campea hasta el menos campeador o no bueno si también porque como es un mapa muy de francotirador porque es de distancias largas pero bueno yo creo que les han salido bien se puede notar claramente que los que son de pago y los que no se los han curado un poquito más y que a mi bastante me gusta más es el de Overwatch porque es así tipo high rise y bueno aquí como ven me va a matar un bombardero sigiloso que bueno a mi es que no me gustan nada las rachas de ayuda aquí como ven es que te cortan cualquier racha y bueno es que para tener de racha de ayuda un bombardero que en el Modern Warfare 2 te tienes que hacer 10 seguidas y por ejemplo un tío que a lo mejor tiene un 18 o un 18 o 30 y le dan un PM no deberían dárselo porque un tío que tiene que ha matado 18 solo y ha muerto 30 o 40 veces que tenga la posibilidad de destruir un H630 o un artillero pues no me parece un poco justo para los que se los han sacado bien tú que opinas sobre las rachas de bajas de ayuda bueno tienes casi toda la razón el bombardero sigiloso en el Modern Warfare 2 había racha de era racha de 10 y luego en el Modern Warfare 2 también el PM era el IEM y tenías que matar creo recordar que era a 20 personas sin morir y ahora aquí con esto ya pues ya son bastantes bueno si eso ya hablaremos en otro vídeo ya acaba la partida no sé si me hago un 35 o 2 y bueno espero que comentéis suscribiros y poneros a favorita y bueno si sigue así y si tiene varias visitas colgaremos otro vídeo y nada hasta luego